Esta será tal vez mi última canción, tiempo de fallecer en la inspiración. Cuando mi voz se ha cansado por el tiempo, le llegue su momento, debe ser a Dios cantando esta canción. Cuando mi voz se ha cansado por el tiempo, le llegue su momento, debe ser a Dios cantando esta canción. En cada uno de ustedes está mi canción, sobre un recuerdo, por todos los aplausos en algún momento, me hizo feliz, 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 me hizo feliz. Ninguna muestra triste, solo una sonrisa en mi corazón. Perdónenme si esta vez una lágrima se escapa, será por la emoción de poderles cantar mi última canción. Perdónenme si esta vez una lágrima se escapa, será por la emoción de poderles cantar mi última canción. Perdónenme si esta vez una lágrima se escapa, será por la emoción de poderles cantar mi última canción. Perdónenme si esta vez una lágrima se escapa, será por la emoción de poderles cantar mi última canción. Cuando mi voz ya canta por el tiempo, le llegue su momento de decir a Dios cantando esta canción En cada lugar que se vista mi canción habrá un recuerdo por todos los aplausos que en algún momento me hice un pedido Una vez escribí aquí en mi pobre alma, ninguna muestra tiene un sobra sonrisa en mi corazón Perdónenme esta vez, una lágrima desgama será por la emoción de poder descansar mi último canción Perdónenme esta vez, una lágrima desgama será por la emoción de poder descansar mi última canción Perdónenme esta vez, conozco a Dios mutea